Una de las primeras civilizaciones de la Tierra, los sumerios, se unieron y asentaron en el antiguo sur de Mesopotamia, actual sur y centro de Irak, alrededor del año 3500 a.C. Como la mayoría de las civilizaciones antiguas, los sumerios llegaron a creer que casi todos los fenómenos terrestres, aspectos antropológicos y acontecimientos astronómicos, estaban controlados de algún modo por deidades invisibles. Esto condujo a la aparición de más de 3.000 dioses y diosas sumerios. Con el paso de los milenios, los sumerios se ramificaron en el pueblo Arcadio y más tarde en el Babilonio, y la mitología básica sufrió cambios menores y mayores. Mientras que la mayoría de las religiones actuales están firmemente arraigadas en la idea de un dios eterno que trasciende el concepto mismo de tiempo, los sumerios creían que sus dioses primarios derivaban de la unión entre la diosa Namu, la diosa sumeria de lo que se creía que era el mar primordial o estanques de agua salada, y su pareja Engur, que no era una deidad, sino la personificación de lo que se suponía que era un océano subterráneo de agua dulce llamado Apsu o Apsu. Estas entidades dieron origen a Aan, el dios del cielo, y a Ki, que representaba a la tierra. La naturaleza humana de los dioses sumerios Uno de los ejemplos más sorprendentes de las diferencias entre la religión sumeria y la moderna, es la naturaleza puramente humana de los antiguos dioses mesopotámicos. El mito sumerio dicta que aunque casi todos los dioses sumerios eran seres poderosos con habilidades sobrenaturales a su disposición, distaban mucho del tipo de deidades omnipotentes y supremas a las que estamos acostumbrados gracias al judaísmo, el cristianismo y el islam. Ninguna deidad del panteón sumerio estaba exenta de cometer errores, y estos errores y lapsus de juicio se consideraban a menudo elecciones parabólicas. Además, estas deidades eran representadas con apariencia humana o al menos antropomórfica. También necesitaban comida, agua y cobijo, al igual que las personas que les rendían culto. Sin embargo, eran de tamaño gigantesco, y hacían que la gente sintiera ansiedad física y miedo si los miraban. Sin embargo, no eran solo sus poderes lo que los separaba de los humanos. Los miembros del panteón mesopotámico eran inmortales, y mientras estaban en el inframundo, tenían un aura a su alrededor llamada melamu, que se describía como un resplandor que los distinguía al instante de los mortales corrientes. Además, debían llevar una vida tranquila, y en el mejor de los casos, ser tratados como caprichosos señores, inquietantemente presentes fuera de la vista y del oído como temperamentales supervisores de los humanos. No existía un sistema justo de dar y recibir kármico, como apareció en religiones posteriores. El dios mesopotámico medio podía conceder un deseo difícil o quitar una vida a su antojo, incluso si la persona en cuestión era un devoto adorador y una buena persona. Estas cinco herencias también eran comunes en cuanto a para qué servía un dios, con muchos dioses a cargo de un aspecto del cosmos y los poderes de una deidad cambiando con el tiempo. El panteón de dioses y diosas sumerios era inmenso, pues contaba con más de 3.000 dioses y diosas. Pero de este vasto grupo, unos pocos destacan por su importancia para la religión y la mitología sumerias. Namu, la diosa del mar primordial Namugu, una de las deidades femeninas más apreciadas de la primitiva religión mesopotámica, dio a luz a An y Ki, los dioses del cielo y la tierra. Era la encarnación del mar primordial que desempeñó un papel importante en la creación del mundo y también se la consideraba una diosa madre. El símbolo de su nombre es el mismo que el de Engur. Su pareja y personificación del mítico océano subterráneo de agua dulce conocido como Apsu. Se cree que Namu tuvo mayor importancia en épocas anteriores, pero como no hay constancia escrita de esos tiempos, no se puede afirmar con certeza. En épocas posteriores, Engur fue esencialmente sustituido por Enki, el dios sumerio del agua, la sabiduría, las aguas y la artesanía, al que conoceremos más adelante. Según una versión del mito, cuando Enlil propuso a Namu la idea de crear seres humanos, ella le dijo que podría crear tales seres con la ayuda de Enki, que también era su hijo. Otra versión atribuye la idea a la propia Namu. En cualquier caso, pidió ayuda a Enki para crear una figura de arcilla a imagen y semejanza de los dioses. Luego la transformó en un ser humano vivo con la ayuda de siete diosas, entre ellas Ninma, que desempeñó el papel de comadrona. An, la deidad sumeria que gobernaba los cielos, era el dios más importante y la deidad más importante de la religión en su conjunto. A pesar de su posición en la jerarquía mitológica de la antigua sumeria, casi no se conservan representaciones visuales de él, y las escritas son oscuras e incoherentes. El único aspecto consistente de todas las representaciones visuales es su símbolo, que representaba un sombrero con cuernos. El dios del cielo era también el dios patrón de la ciudad de Uruk. Era esencialmente el señor supremo de todos los dioses inmortales, según la religión mesopotámica. Se cree que An era a la vez hermano y esposo de Ki, la diosa de la tierra, y en algunos momentos fue considerado el padre de facto de toda la creación. En algunos casos se le considera esposo de Namu. An tomó el control de los cielos y separó el cielo de la tierra cuando Enlil se interpuso entre él y Ki, permitiendo la creación del universo. A diferencia de la noción moderna de cielo, el cielo sumerio representaba esencialmente los cielos donde moraban ciertos dioses. Entre ellos se encontraban el ya mencionado dios del aire, Enlil, la diosa del aire, Ninlil, el dios de la luna, Nana, y el dios del sol, Utu. Sus otros hijos, según la versión del mito, eran Enki, Nikikurga, Nidaba, Baba, e incluso Inana y Kumarvi. El escalón más alto de dioses en la religión sumeria era conocido como Anunnaki. El grupo estaba formado por siete dioses, An, Enlil, Enki, Ki, Ninursag, Nana, Utu e Inana. Ki, diosa de la tierra. Nombrada en honor a la propia tierra, Ki es descendiente directa de Namu. Junto con An, creó parte de la vegetación del planeta y también dio a luz a Enlil y a los otros dioses conocidos como los Anunnaki. Después de que el primero de ellos la separara de An, Ki permaneció en la tierra para gobernar sus dominios. Más tarde se casó con su hijo Enlil y ambos crearon todas las plantas y animales del planeta. En algún momento, también fue esposa de Enki y tuvo tres hijos, Ninurta, Asgi y Panijingara. Aunque se la menciona extensamente en los mitos sumerios, algunos dudan de su condición de deidad, ya que hay pocas menciones de ella en los registros antiguos. Tampoco se formó un culto para venerarla, y se dice que es la misma entidad que las diosas Nima, Ninursag y Nintu, entre otras. Según un antiguo sello, se la representa como una mujer de largos brazos, vestida con ropas tradicionales y un casco con cuernos. Deidad o no, desempeñó un papel importante en la creación del universo, de los seres humanos y de la civilización humana. Se han encontrado templos suyos en Nipur, Mari y otros lugares con diferentes nombres. Enlil, el dios del aire Enlil no debería necesitar mucha presentación a estas alturas. Dios del aire, la lluvia, las tormentas e incluso la tierra. Enlil creó la vida apareándose con su madre, pero más tarde se casó con la diosa Ninlil, de la que nacieron los dioses Ninurta, Nana y Utu, entre otros. La deidad patrona de la ciudad de Nipur recibió los nombres de padre, creador, señor, gran montaña, furiosa tormenta y rey de tierras extranjeras. La importancia de Enlil era inmensa, ya que se creía que era el ser que concedía la realeza a los reyes y el poder detrás de la mayoría de los aspectos del universo. De hecho, las leyendas cuentan que hizo que Nana y Utu iluminaran el cielo tras disgustarse con la oscuridad de su hogar celestial. El choque en el tono de sus nombres no es una excepción. Numerosos textos antiguos lo describen simultáneamente como un dios agresivo y antagonista, mientras que otros lo registran como un ser amable, amistoso y benévolo que protegía a los sumerios. Estas últimas descripciones se apoyan en el relato de cómo Enlil y Enki ordenaron a los dioses Labar y Ashnan que fueran a la tierra para dar a sus habitantes ganado y grano. Los seguidores del culto de su nombre le adoraban en el templo de Ekur, palabra que se traduce aproximadamente como hogar en la montaña. Las ruinas del templo siguen en pie hoy en día. En Nipur se ha encontrado una pequeña estatuilla de Enlil que lo representa como un hombre barbudo sentado en un trono. Aunque el símbolo de Enlil era una corona con cuernos, en este caso no se aprecian cuernos, aunque probablemente sea el resultado de milenios de daños. Enki, dios del agua, la sabiduría, las artes, la artesanía, la fertilidad masculina y la magia. Enki, uno de los cuatro dioses a los que se atribuye la creación, es principalmente un dios del agua dulce y se cree que llenó de agua los ríos Tigris y Éufrates de habitantes del mar. Por ello, se le representaba visualmente como un hombre barbudo con vestimenta típica de la época, con un gorro con cuernos, sentado, con arroyos fluyendo y peces a su alrededor. A diferencia de la mayoría de los grandes dioses, Enki no vivía en el cielo, en la tierra o en el mundo inferior, vivía en Apsu. La esposa principal de Enki era Ki, pero en este caso siempre se la llamó Ninursag. También tuvo relaciones con Damkina, así como con Ninsar y Ninkura, que eran sus hijas. También fue padre de otros tres hijos, Marduk, Utu y Ninti. Aunque otros dioses contaron con un apoyo relativamente mayor por lo que testiguan los registros existentes, la contribución de Enki a las leyendas fue quizá tan significativa, si no mayor. Dedicado a todo tipo de conocimientos, artes, oficios, hechizos y conjuros, Enki, más tarde conocido como el dios Ea, estaba implicado en casi todos los aspectos mentales de la vida de la antigua Mesopotamia. De hecho, la poesía sumeria menciona que estaba profundamente preocupado por la civilización humana en su conjunto. Como dios patrón de la ciudad de Eridu, la tarea de Enki consistía en dotar al gobernante del país de conocimiento, habilidad e inteligencia. Sin embargo, distaba mucho de ser independiente, ya que sus acciones eran dictadas casi en su totalidad por Enlil, siendo Enki una especie de agente ejecutor. Sin embargo, a diferencia de Enlil, Enki casi siempre trataba bien al agente, pareciendo más sabio y pacífico que su señor. Según algunas fuentes, los habitantes de Eridu no veneraban a Enki, sino al propio Apsu, como la personificación de las fuentes de agua dulce. En la época de los antiguos sumerios, se desarrollaron las bases de la civilización que marcaron la trayectoria de la historia de la humanidad. Su mitología creó una variedad de dioses y diosas que gobernaban el mundo que les rodeaba. El legado de los sumerios conlleva la idea de interacción entre deidades y humanos que impregna las creencias actuales. Los sumerios nos recuerdan que las creencias y los matices culturales son un producto colectivo del tiempo, el espacio y el mundo interior del hombre. Ya en un pasado lejano, persiguieron el conocimiento y practicaron sus creencias, creando una invasión de dioses que dictaban el orden de la vida. Su historia es un apasionante viaje en busca de la verdad y el significado que dio forma a los cimientos de nuestra propia alma humana. Dinos en los comentarios que te ha parecido este video y si te gustaría saber más sobre los dioses sumerios. Si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal. Gracias por ver el video.